Hola amigos de Arremotos, ¿cómo están? Pues aquí Alex de Sendiz, una vez más saludándolos. Estamos viendo aquí el nuevo Tygoon, que es la versión Trenline, en esta versión inicial que empieza desde los 440 mil, en esta versión inicial de Trenline, en el modelo 2023, y que pues bueno, puede llegar hasta los 509 mil pesos, 509 mil, sobre la versión más equipada, ¿vale? ¿Qué podemos cambiar? Pues bueno, el diseño de los rines, que es un diseño en rin bitono, y este es un diseño en rin normal, techo panorámico completo, y pues bueno, este no tiene, este trae como accesorio esta parte, sin embargo, pues bueno, es cuestión de gustos, ya que a mucha gente no les gusta el quemagoco, porque es un poquito más chiquito que el techo panorámico, pero no es el corto, no es el chico, cabe resaltar. Viene con los faros bifocales, viene con detalles en cromo, y con también detalles en la niebla, con faros en niebla también, y los detalles cromados en piano negro. En cuestión al frente, pues bueno, podremos ver que es muy poca la diferencia, realmente la diferencia es que este es completamente el faro en LED, como el de T1, y esta es la luz de día, más luz halógena. Entonces, pues bueno, adicional, no se preocupen, porque si lo adquieren, recuerden que tenemos un estudio de detailing, en el cual les podemos cambiar las luces sin ningún problema, a luz blanca. Pues bueno, adicional a esto, quiero comentarles que bueno, este producto ha tenido mucho éxito, ya debido a sus seis bolsas de aire, cosa que es muy bueno, porque a todo mundo nos gusta la seguridad, y adicional, cuenta con un motor ya TSI, cosa que antes, pues bueno, era como el pero que le ponía a la gente, ya que el producto, pues siempre ha sido muy bonito, a toda la gente le ha gustado, sin embargo, no les gustaba que no fuera motor TSI. En este caso, pues ya desde esta versión, que es la versión TSI, ya todos son motor 1.0 turbo, hasta Comfortline y Highline, que están acá, en esta parte. Cabe resaltar que también ya cuenta con la pantalla de 10 pulgadas, cosa que desde otras versiones, por ejemplo, en el caso de Virtus, y en otros vehículos, pues bueno, todavía está manejando lo que son las pantallas chicas de 6.5, 6.7. En esta parte, pues bueno, ya hablamos de una conexión inalámbrica y una pantalla de 10 pulgadas. Contamos con una caja Tiptronic, contamos con aire acondicionado normal, que a partir de la siguiente versión ya cuenta con aire acondicionado touch. Y detalles en este apartado de los lados. Veamos las vestiduras, como podemos ver, estas son las vestiduras que se les están entregando. Sin embargo, comentarles que bueno, por lo mismo, recuerden que tenemos un estudio de detailing, en el cual podemos esticular esa parte de gestionar, perdón, el cambio de asientos, por si ustedes gustan, los cambios de asientos a piel, y más o menos un costo adicional de 15 mil pesos. Volante multifunciones, que viene con lo que son sus botones, justamente. Para poder ajustar lo que son modos de seguridad, start and stop, algunos detalles como, por ejemplo, aquí podemos encontrar los cambios de vista para lo del tablero digital, algunos cambios para los odómetros y todas las mediciones que aquí nos va marcando nuestro tablero digital cockpit. Volante con ajuste de altura y profundidad, que aquí se encuentra. Luces automáticas, que aquí ya se pueden visualizar. Y quiero que vean la luz infinita nueva, que pues bueno, la gente que ha visto T-Cross, que era lo que era antes, y ahora esta actualización de Taigun, pues podrán ver que si adicional, sobre todo el motor turbo, bueno, les hace un favorcísimo. Pero adicionada a eso, cuenta con esta parte que ya es la luz infinita. Cosa que antes teníamos, pero teníamos corta hasta aquí. Solo era esto, y ahora pues bueno, toda completa. Se ve genial. Por ejemplo, si le ponemos un poquito más oscuro, pues vean como... No se alcanza a percibir como se ve en la calle, pero si ustedes han visto alguna de ellas, pueden notar que desde esta versión están padrísimas, están muy equipadas. Normalmente un SUV no... En otras marcas no es turbo, ¿no? Nosotros nos preocupamos por esa parte. Y adicional, pues bueno, estos meses tenemos algunas promociones. Así que, si estás interesado, recuerda que lo puedes adquirir desde el 20%, desde un 15% hasta si eres asalariado y que tienes buena historia crediticio. O muy bien también desde nuestro programa de Falls Again ya, con el 25% de enganche. No, no solo se te pide tener cómo comprobar ingresos. Este bien puede ser por estados de cuenta, por recibos de nómina, y no tener ningún problema en teguro de crédito. Así que si estás interesado, no olvides contactarnos. Por este lado cabe resaltar el tema del maletero, que pues bueno, todos buscamos esa parte en cuestión a un SUV para tener este espacio para nuestra familia, para nosotros, para nuestros deportes, para nuestros perros. Así que pues bueno, vean cómo está genial. Les va a dar justamente lo que necesitan. Vienen con este jalador de apertura fácil. Y nos da esta luz infinita preciosa. Con estos detalles también cromados en la parte de atrás. Esto me gusta bastante porque luego en otras versiones no lo manejábamos. Estaba como muy sobrio, muy plástico. Y pues en esta posición ya no es así. En cuestión a los interiores, pues bueno, cabe resaltar que luego cuando son las versiones básicas, tampoco tienen este reposador central con portasodas. Entonces, eso también está muy bien. Tomas de aire traseras. Con detalles cromados, lo cual me gusta bastante. Se ve muy, muy nice. Y pues bueno, así es como podemos ver nuestro interior de este hermoso, de este hermoso Taigun, que sin duda, la verdad es que está rompiendo, está rompiendo todo. La verdad está rompiendo los esquemas, está rompiendo la moda, porque sí lo están pidiendo, lo están pidiendo bastante. Yo tan solo, pues para el canal de ustedes, llevamos ya tres vendidas. Entonces, imagínense. Realmente, todo el equipamiento por lo que ofrece, todo el equipamiento por lo que cuesta más bien, pero está bien, está agradable, conforme a los precios del mercado. Entonces, si tú estás interesado en un Taigun básico, Trenline, Confortline o Highline, pues no olviden que aquí lo tenemos. ¡Saludos! No olviden suscribirse.